La Municipalidad Distrital de Santa informó que vienen coordinando con el congresista Carlos Domínguez para solicitar que los funcionarios del Programa Nacional de Inversiones en Salud visiten ese sector. Su alcalde Eugenio Jaracosta dijo que requieren apoyo para la construcción de un nuevo hospital. Efectivamente, estamos coordinando con el congresista Domínguez para que el PRONES nos visite y hagamos llegar nuestra petición para que el financiamiento de esa obra que ya está considerada en el Ministerio de Salud se pueda ejecutar en el hospital que es muy importante para Santa y Subaña. ¿Hay terreno para ese hospital? Ya se ha comprado el terreno. Nos pidieron como condición que compre el terreno en la gestión anterior ha comprado. Ya está el terreno, entonces solamente falta el financiamiento y que se ejecuta la obra. ¿Qué le van a decir al PRONES en esta oportunidad? Bueno, le vamos a decir que Santa es un distrito muy importante, ¿no? Es un distrito que tiene muchos años de historia y que necesitamos, que estamos abandonados en salud, pero aprovechando de que ya está considerado que de una vez por todas nos den esa obra que es muy importante para nuestro distrito. La autoridad de Ilicia indicó que aún no existe ningún expediente o estudio técnico para la construcción de ese nosocomio. El terreno está ubicado en la zona San Carlos y aseguran que esa obra podría beneficiar a 30.000 habitantes. ¿Hay algún trabajo, algún estudio técnico ya para la ejecución del nuevo hospital? El nuevo hospital es solamente el financiamiento. El perfil y el expediente está considerado dentro de la ejecución, que tienen que realizarlo ahí. ¿Dónde está ubicado el terreno? Está ubicado a la salida de Santa, por San Carlos. Ahí están los terrenos que se ha comprado a la ciudad de Santa. ¿A cuántos vecinos podría beneficiar el hospital? Tenemos 30.000 habitantes que pueden beneficiar que tengan zona céntrica y ahí va a bajar la gente del Valle y la gente de Santa. Entonces, donde está ubicado yo creo que es un punto neutral para hacer el Valle y el Cuervo. Mientras tanto, los pobladores del distrito de Santa y el Valle se vienen atendiendo en el centro médico de la zona, que solo cuenta con especialidades básicas. Gracias. 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 Gracias.